¡Suscríbete al canal! ...muy importante en nuestro país que apostó por un proyecto el año pasado de entretenimiento justo para darle a las familias un momento que se convirtiera en un gran recuerdo para ellos. ¿Por qué? Porque para nosotros como obra de teatro es importante decir que la celebración del Día de Muertos es una celebración para la vida, para disfrutar que estamos vivos, para recordar los días a vida y aprender de esas lecciones para inspirar nuestras vidas. Entonces, eso parece que... A mí me parece que la obra es muy buena en muchos sentidos. Me parece que el texto rescata muy bien lo que es la tradición mexicana del Día de Muertos. De manera... le da un lugar muy adecuado a nuestra bonita tradición. Y me parece que además como buena cultura fusionada entre la española y la prehispánica, tenemos actualmente en nuestros tiempos una fusión también entre una cultura heredada de Estados Unidos que llegó originalmente desde la guerra, que es el famoso Halloween. Y aquí, pues la acostumbramos mucho en la verdad. Tal y como en Estados Unidos, por ejemplo, en las fiestas en Tantelis también rompen piñetas ya en una gran parte del territorio americano. Esta obra me parece que pone en su lugar, en un lugar muy bueno a las dos tradiciones. Vamos a decirlo así. A nuestra tradición, en el Día de Muertos, que sí es una herencia bastante prehispánica entre la fusión de estas dos culturas y la presencia de este Halloween. Entonces, están en esto los personificados, obviamente, con una tarea mexicana y con un personaje que van a ver en un momento, que es el representante mundial del Halloween. Ahora, hablando de la puesta en general, me parece que visualmente ya lo están ustedes viendo. Es precioso, es realmente, la escenografía es una gran ofrenda. Nuestra persona, nuestra Catrina es la Catrina real, la Catrina de herencia de Posada y de Diego Rivera, digamos, de Muralmo, donde está este cuerpo completo. Y de nuestras calabritas, y de nuestras calabritas escritas, y las calabritas de la ciudad, creo que visualmente es muy linda, la verdad es, es bellísima. Yo, la verdad, soy muy, muy fan del Día de Muertos, muy fan en mi casa. Bueno, para mí es muy significativo, es un momento real, real, de recordar a mis muertos y de pasar la tradición también a mi hijo, lo cual me parece imprescindible. Y justo como decía Mauricio, bueno, pues soy muy fan del Día de Muertos, pero también te esperas a mi chamaco, porque vaya a pedir, déjalo, bueno. Entonces, creo que aquí justo se combinan las dos y el resultado es magnífico. Lo único que yo añadiría de esta obra, que es increíble, real, me encanta la música. Músicamente es una belleza, tiene todos los tránsitos y todos los ambientes necesarios para hacerla amena, para hacerla muy divertida. Y por eso también es un recordatorio a pasar una buena vida, a disfrutar, a estar contentos con lo que tenemos, a disfrutar a la gente que tenemos cerca, a estar en un momento presente bien contentos, porque eso va a pasar. Entonces, es una tradición muy familiar y ese momento también de las figuras de seriedad de los adultos. Entonces, como el papá es el papá y la mamá es el papá, pero la mamá ya perdieron como este juego que puede haber de la vida. Y en un día como el Día de Muertos descubren que quizá pueden seguir jugando. Y al final, pues es lo que esperamos, que todas las familias mexicanas vengan a ver esta obra para que se diviertan también. Porque otra cosa es que como mexicanos tenemos el respeto por la muerte y por la vida, pero nos gusta ponerle algo divertido, ¿no? O sea, nos gusta hacer bromas, chistes y volver una festividad cada momento. Y pues el Día de Muertos creo que es justamente ese punto perfecto de una celebración a la vida con mucho respeto, la ofrenda, es una ofrenda. Pero además siempre hay una manera picada de ver esos momentos como las calaveritas escritas, ¿no? Que son muy divertidas, en todos lados hay esas calaveritas que van en perzo y se le dedican a alguien que todavía está vivo y se hace de una manera juguetona de cómo puede llegar a morir. Entonces, es una hermosa. Bueno, yo estoy muy contenta por compartir esta obra con los hombres bien como maravillosa. En realidad, siempre me divierto con ellos y también esta obra es una enseñanza súper bonita porque muchas familias ya perdieron el tiempo con sus hijos. O sea, los papás llegan de trabajar y ya no juegan con sus hijos o ya no ven la tele o ya no van a cine. O sea, bueno, esto es en los fines de semana, pero yo creo que esta obra trata mucho de rescatar los valores familiares porque ya se está perdiendo eso. Entonces, eso hay que rescatarlo para que siga, para no dudar, para que siga siendo una, digamos que una familia para ellos. Yo estoy muy agradecido con nuestro productor, nuestro creador de la obra, Alar. Estoy muy agradecido también con Dios porque me permite estar con este maravilloso elenco. Y en esta obra que trata de rescatar las tradiciones mexicanas que no se pierdan porque además son hermosas. Y de hecho, a personas de otros países se están fijando en México porque México tiene una riqueza cultural increíble. Y también lo que comentaba Nicole, esto de la familia, que hay que jugar, hay que pasar tiempo con nuestra familia porque la muerte es algo real. Y no sabemos cuándo nos vayamos ahí y hay que pasar, tratar de lo más que se pueda pasar tiempo con nuestra familia y disfrutar la vida.